Entonces, vamos a seguir con el siguiente conferenciante, es el profesor José Ramón Alonso, que es catedrático de Biología Celular y director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neurorreparación en la Universidad de Salamanca, de la que, además de docente e investigador, ha sido rector, ha sido también investigador postdoctoral y profesor visitante en universidades alemanas y estadounidenses, y doctor honoris causa por las universidades de Colombia, Bolivia y Perú. Ha dirigido muchas quince tesis doctorales, doce de ellas con premio extraordinario, lo que es una ratio bastante excepcional, y ha publicado en torno a 150 artículos académicos en revistas indexadas internacionales y de elevado impacto. En un ámbito más divulgativo, más de extensión de la actividad académica y científica a la sociedad, es miembro del círculo de pensamiento Edunomía y autor del blog Unidiversidad. Su tema de hoy, que es bastante atractivo e inesperado en el contexto de la investigación académica, es Neurobiología del amor, una locura transitoria. Profesor Alonso, muchas gracias y adelante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que después de oír a José Luis estoy deseando leer a Vicente Navarro. O sea, no sabía de su existencia, pero desde este momento buscaré sus obras porque deben ser muy divertidas. Es un honor y un placer estar aquí con vosotros, cosa que quiero agradecer a Juan Ignacio Pérez y a Fernando Cosío y, por supuesto, a la Universidad del País Vasco. No sé si os habéis fijado la mañana que hay ahí fuera. Entonces, yo creo que tiene mucho mérito estar aquí y voy a intentar corresponder a vuestra amabilidad. Hay un diálogo en una de estas películas de Blanco y Negro donde, no sé si él o a ella, le dice ¿qué es lo que mueve el mundo? Y ella le responde, el dinero, como José Luis nos ha contado. Y él dice, ¿no era el amor? Dice, sí, el amor al dinero. Pero yo os voy a intentar demostrar que están equivocados y lo más importante en nuestras vidas es algo de lo que sabemos muy poco, que es el amor. Y si miráis un poco hacia vuestra propia trayectoria, los momentos más felices, las épocas más esplendorosas de vuestra vida, es muy probable que vayan ligadas no a los éxitos académicos, a los grandes golpes económicos, no, a cuando has querido a una persona que te correspondía. Y al mismo tiempo, las mayores tragedias, las mayores tristezas han sido los amores fracasados, no correspondidos, traicionados, etc. Por otro lado, bueno, cuando Juan Ignacio me invitó, yo le propuse varios temas y eligió rápidamente el amor. Yo creo porque hay probablemente un romántico escondido dentro de él, como en todos nosotros, pero es posible también que sea un tema que nos interesa mucho. Y yo digo, la gente que más, estoy obsesionado con la charla de José Luis Dantes, la gente que más dinero gana son en general la gente que habla del amor, los cantantes de pop. Están contando todo el día sus tragedias o éxitos amorosos. Entonces, mi charla, como hace esta mañana tan maravillosa, y sé que estoy rodeado de muchos maestros y profesores, lo que para mí es un honor, lo digo de corazón. Tenéis, iba a decir el trabajo, pero a veces dudo que sea trabajo, luego si eso os contaré por qué dudo que sea trabajo. Más maravilloso y más importante que existe. Entonces, lo que yo quisiera en esta hora que ando un poco ya la carrera, es que hagamos como Peter Pan, me agarréis de la mano y salgamos ahí fuera, y salgamos al mundo. Y he organizado mi charla en tres partes. Los curas dicen que un buen sermón tiene que tener tres partes, y es lo que yo voy a intentar a lo largo de esta hora. La primera es que me dedico al cerebro, y alguna vez escribí una cosa que era así, multidisciplinar, y me dijeron, se entiende todo menos lo del cerebro. Entonces, se me quedó marcado, entonces, al principio os voy a contar algunas cosas muy sencillas del cerebro para que vayamos juntos de la mano. En segundo lugar, os voy a contar qué es lo que se sabe desde la ciencia del amor, cosa que no es nada fácil y os voy a explicar por qué. Y en tercer lugar, os voy a hablar de lo que todos quieren o queremos, que es cómo poder enamorar a la persona que nos interesa. Entonces, cuando tengáis, como diría Sheldon Cooper, tengáis, como dice él, la posibilidad de un... no lo dice muy fuerte, de fornicar o algo por el estilo, pues que os acordéis de esta charla y brindéis a mi salud. Bueno, todos los que estamos en el ámbito biomédico soñamos con poner nombre a un trastorno, a una enfermedad. Y entonces yo estoy también en esta pelea, y esta es la que yo quiero. Yo quiero hablar del síndrome de Roberto Carlos. Y entonces, ¿en qué se define o qué es lo que les pasa a las personas que están afectadas de este problema, entre las que me incluyo? Pues que en este mundo, y a pesar de lo que nos dice la ciencia, que dice que el límite es 250 personas, todos queremos tener un millón de amigos. Entonces, os dejo ya ahí la dirección de mi blog, la dirección de mi Twitter y mi correo electrónico para avanzar en ese objetivo de llegar a tener un millón de amigos. Bueno, ya hablando en serio, aunque no voy a hablar muy en serio, bueno, sí, sí que voy a hablar en serio. En esta charla vamos a hablar de cerebro, vamos a hablar de cerebro y amor. Y en este viaje que os llevo, es decir, os quiero llevar a lo más maravilloso, lo más impresionante que hay en nuestra galaxia. Y es esto. Ninguna estructura tiene esta complejidad, tiene esta capacidad, ninguna estructura genera, pensáis, algo tan maravilloso como un sueño. Una historia que nunca ha existido y que tú construyes durante la noche. Y eso lo hace nuestro cerebro. Al mismo tiempo que se encarga de que sigas respirando y que sigas descansando y que estés almacenando memorias. Es algo único y que ahora empezamos a conocer. Bueno, esto, leéroslo mientras os hablo, hay uno de los problemas que existen al hablar del amor y es que no sabemos definirlo. No sabemos muy bien qué es. Para un biólogo como yo hay un problema grave, que es que no sabemos si los animales aman. Es decir, nuestro modelo no tiene que ver nada con el de los simios. Sabéis que los gorilas tienen un harén de hembras, el macho tiene un harén de hembras, los orangutanes viven con otro modelo, los bonobos son enormemente promiscuos y cualquier problema lo resuelven echando un polvo. Bueno, o sea, los chimpancés son agresivos. Hay distintas modalidades. Y eso, bueno, todos los que tenemos un perro, yo digo, nunca he tenido en mi vida mayor adoración que cuando llegaba a casa por la tarde y me veía mi perro. O sea, su mundo se iluminaba. No sé lo que habría pensado hasta ese momento, que yo habría desaparecido, que en la universidad me atarían por fin a un radiador para no salir de allí nunca y de repente volvía. Entonces, hay muchas cosas que son típicas de los seres humanos que no sabemos. La respuesta no es que no existan. No sabemos si existen. ¿Vale? Os pongo un ejemplo muy concreto. Esto es lo que sucede en estos documentales que todos vemos al mismo tiempo que dormimos la siesta, cosa que es una cosa sorprendente a nivel cerebral. Y es que en el momento que estos animales, estos niños hacen una cosa que es sorprendente y es que todos paren al mismo tiempo. Biológicamente es muy inteligente. Los leones están ahí preparados, entonces se pueden comer a esa cría que acaba de nacer. La madre todavía, no sé si se ve por ahí, tiene la placenta colgando. Pero claro, si de repente empiezan a nacer por todas partes, te puedes comer uno o dos, pero todos los demás se salvan. Pero en ese momento la madre y la cría se están reconociendo por el olfato. Eso es lo que están haciendo ahí. El olfato es muy importante en el amor. Luego os hablaré de ello también. ¿Por qué? Porque la cría tiene que saber quién es su madre. Si se separa, si se confunde, está muerta. ¿Vale? Y eso yo estoy convencido y he dedicado mucho tiempo al estudio del olfato que existe también en nuestra especie. Cuando vemos un niño, lo que hacemos es siempre llevárnoslo a nuestra nariz. Cuando vemos un cochecillo, digo, metemos la cabeza, pero hasta el fondo. Y hay un experimento, porque hay ciencia detrás de todo lo que os voy a contar, que escogen madres en un hospital, se les da tres pijamitas de los niños. La ventaja es que en el hospital todos los pijamas son iguales. Y entonces dices, dime cuál es el que ha tenido tu bebé. La madre dice, no los puedo reconocer, me huelen todos igual. Y dices, bueno, pero elige uno de los tres. La madre solo lleva quizá un par de horas con el bebé. Aciertan en el 90% de los casos. Y no lo sabemos. Pero ya han establecido ese vínculo, ese vínculo que será para siempre. Entonces, de las cosas que no sabemos es que si los distintos tipos de amor funcionan igual en nuestro cerebro, pero hay pistas de que sí. Aquí veis el amor materno y el amor de pareja. Y si os dais cuenta en las zonas y vais comparando, resulta con diferencias, pero son, parece, las mismas zonas del cerebro en cosas tan diferentes como puede ser ser atraído, enamorado. Y esto es difícil porque tú normalmente dices, ¿cómo se hacen estos experimentos? Pues tú coges a tus estudiantes, que son unos conejillos de indias baratos, y les dices, vamos a ver, ¿quiénes están enamorados? Hay el problema de que siempre hay alguno que puede mentir, porque está su novia al lado y no tiene ya ningún interés por ella. Pero, bueno, eso también genera cierto error, pero, os lo digo, es una forma de investigar, vamos avanzando, hay errores, pero vamos sabiendo cosas. Y luego os contaré algún ejemplo. Entonces, hay muchos amores, se habla de amor a la patria, ahí puede haber un amor a Dios y no sabemos si todos son exactamente iguales si utilizan los mismos circuitos cerebrales. También es importante que penséis, cuando yo os decía vamos a viajar a ver esa estructura maravillosa de la galaxia que tenéis dentro de la cabeza, que cuando os habéis enamorado de alguien es por su cerebro, por su forma de hablar, por las cosas que os contaba, por su personalidad, por sus planes, y él lo mismo. Y esos sentimientos estaban también en vuestro cerebro, no estaban en ningún otro sitio. Bueno, ahora los sabores que nos resultan más atractivos en general son los salados o dulces, porque estamos bien alimentados. Pero, probablemente, a lo largo de la inmensa parte de nuestra historia, lo que nos gustaba realmente era la grasa, porque era la diferencia entre pasar hambre o no. De hecho, hasta no hace muchos siglos, me gusta mucho la historia, hasta no hace muchos siglos el cielo era un sitio, lo describían como que colgaban tocinos de él. Entonces, era el sitio maravilloso donde tenías todo el tocino que podías tener. Por eso, los judíos y los musulmanes no podían entrar. Y seguimos en nuestros dulces, seguimos hablando, comemos una cosa que llamamos tocinillo de cielo. Entonces, el cerebro, en primer lugar, el primer interés que hubo es que tenía un montón de grasa. Entonces, hay sitios, hay yacimientos donde se ve que los cráneos están rotos para comerse el cerebro. Y eso es lo que hicimos. Entonces, ahora cuando hay tantas, yo que digo, es parte, es por qué hay tantas películas de zombies. El año que viene podemos hablar de zombies. porque probablemente algo desde hace cientos de miles o incluso millones de años ha habido con el miedo a que nos coman el cerebro. Cosa que algunos siguen haciendo. Pero bueno, sigamos. En este papiro aparece por primera vez la palabra cerebro. Tres mil años antes de Cristo y probablemente copia de uno anterior. Es un médico que va con el ejército. Hay también mucho para contar de todo lo que hemos aprendido en las guerras. Entonces, él ve que de repente a alguien que le han dado un espadazo en la cabeza y le han dado en el lado derecho tiene paralizado el lado izquierdo. Y cuenta cosas y ve lo que ve. Y es la primera vez que dice que dentro del cráneo hay algo que parece como cobre a medio fundir y que parece que está ahí una cosa mezclada. Y es la primera vez que sabemos de esto. Bueno, esta frase es maravillosa y es de Hipócrates y fijaros lo mucho que saben en esta época. Es decir, los hombres del cerebro y solo de él vienen las alegrías. las delicias, el placer, la risa y también el sufrimiento, el dolor, los lamentos. Adquirimos sabiduría y conocimiento y vemos y oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es dulce y lo que es amargo. Y por el mismo órgano nos volvemos locos y deliramos y al miedo los terrores nos asaltan. Tuvieron que pasar dos mil años, dos mil años para que volviésemos a saber esto que nos había dicho Hipócrates. ¿Y por qué? ¿Quién fue el culpable? El mejor científico probablemente de la historia, Aristóteles. Aristóteles era un hombre asombroso. El primer biólogo, el primer geógrafo, escribió sobre ética, sobre teatro, hizo disecciones, exploró el mundo como nadie, quizá, antes o después que él. Y él es el culpable de lo que os digo, de creer que nuestra mente y nuestros sentimientos están en el corazón. Y decís, ¡Jolín, qué burro Aristóteles! Y está en nosotros. Cuando tenemos un desengaño amoroso seguimos diciendo, no, esto nos ha roto el corazón. Cuando alguien mata tal, ha matado a sangre fría, no, no, tenía 37 grados en su sangre. Pero, si lo pensáis un poco, está por todo nuestro lenguaje. Siempre corazón, y sangre. Y eso es Aristóteles. Su influencia es tal que nos llega hasta 1500. Y dices, ¿por qué alguien tan inteligente cuando teníamos lo de Hipócrates, por qué dice que es el corazón? Bueno, pues, muy rápido, porque está en posición central. Dices, si este es el órgano fundamental del cuerpo donde tiene que estar todo lo importante, pues, estará en el centro, no en un extremo. Es sensible a las emociones. Cuando vemos a la persona que nos gusta, nuestro corazón empieza a latir más rápido. Y no vemos ningún cambio en el cerebro. Está presente en todos los animales, pero él es un auténtico biólogo y él ve que no encuentra nada parecido en especies inferiores, no ve nada parecido a un cerebro. Pero en todos ve algo parecido a un corazón. Conectado con todos los órganos. El cerebro también lo está, pero no se ven. Muchas de esas conexiones son microscópicas. En cambio, las arterias y las venas se ven bien. Se forma antes, es un órgano caliente. El calor es la vida para ellos. Acordaros, fuego, tierra, tal. Ese fuego, ese calor, es donde reside la vida. Él hace 49 disecciones de distintas especies. Es esencial para la vida. Si tú coges y a alguien le quitas un trozo de cerebro, niños no hacer esto en vuestra casa, esa persona sigue viva. El daño será mayor o menor, pero sigue viva. En cambio, si quitáis un trozo de corazón, el corazón rápidamente se acaba y esa persona muere en segundos. Y finalmente, y es algo asombroso que él lo dijera, el cerebro no tiene receptores para dolor. Si os abren, de hecho se ha hecho. O sea, si tenéis una epilepsia muy fuerte que no responde a los tratamientos, un objetivo es abres el cráneo, solo tienes que anestesiar localmente el cuero cabelludo. Y entonces puedes buscar el foco epiléptico. Vas localizando, pensar el foco epiléptico es como una tormenta que surge ahí. Y entonces, si destruyes ese foco epiléptico, puedes curar la epilepsia. ¿Vale? Es maravilloso porque cuando hacen eso, de repente la gente recuerda cosas que no recordaba recordar. Veo a mi padre paseando y yo estoy desde la ventana viendo cómo llega con el coche. Y él viene y me mira y entonces lo vuelvo a ver y la cosa es que no sabemos si es que todos nuestros recuerdos están ahí guardados y simplemente no conseguimos volverlos a llevar a la conciencia o esa entrada de un electrodo que los hace nos está generando alucinaciones, nos está generando pequeños sueños. No lo sabemos. Bueno, y por culpa de Aristóteles tenemos, perdón, tenemos que soportar los científicos, todo esto. Y encima, ¿por qué esta forma del corazón? Si eso no se parece en nada a un corazón. Todo tiene explicación. Porque así es como se representaba el corazón en la Edad Media. Con esa forma bilobulada. Distinta a la realidad porque no hacían disecciones. Aquí están, es un manual para cirujanos de guerra. O sea, la gente que más sabe del organismo explicándole los distintos daños que te puede hacer cuando te claven. Pero el corazón es ese de los bombones y de San Valentín. Bueno, y sigue hasta muy recientemente. Esto es siglo XIX. Tiene también, es divertido, pero tiene mucho machismo porque es el corazón de la mujer. Entonces aquí veis la zona de la coquetería, la parte de los sentimientos es muy grande, el amor de los vestidos. Pero bueno, da también para eso. Pero estamos en un curso de verano, hay que explorar cómo es el mundo a nuestro alrededor. Bueno, San Agustín, hay que reivindicar a San Agustín. Primero es uno de los tíos más inteligentes de la Iglesia Católica y segundo tiene una frase que me parece maravillosa y solo por eso me gusta San Agustín. Y es que él ruega, reza y pide a Dios y le dice Señor, Dios mío, dame la castidad y añade pero no todavía. Y entonces él, y estamos en la época medial, es decir, ama y haz lo que quieras y de alguna manera yo creo que sigue también en nuestra sociedad. Justificamos algunos asesinatos si son por amor. Como que nos parece que en ese caso son menos asesinatos. Bueno, y en esa época el cerebro fijaros como se ve lo importante no son el tejido nervioso que es todo eso que está por fuera sino los ventrículos cerebrales. Pero como no hacen disecciones llegan a como son los ventrículos cerebrales y los dibujan así tres cámaras. Y en la primera cámara llega lo que sale del ojo, lo que sale de la nariz, perdón, de la lengua, del gusto, del oído. ¿Sabéis cómo llaman? No sé si lo podéis leer desde donde estáis. Esa primera cámara la llaman el sentido común. Y está, lo que os digo, estamos hablando de la vida cotidiana, seguimos hablando de quién tiene sentido común y quién no lo tiene. Y cuando coges toda esa información que ha reunido el sentido común la pasa una segunda cámara que la llaman cogitatio, es la zona que piensa. Y seguimos hablando de ciencias cognitivas, usamos estas palabras sin saber muy bien a veces. Y por último, como en un taller, lo que ya tienes bien trabajado, lo almacenas en una despensa que la llaman memoria. Y todo esto sigue, esto es de 1300, sigue entre nosotros. Bueno, hasta que un hombre, hasta que en el Renacimiento, empiezan a dudar y no es fácil, a veces contamos estas historias a nuestros alumnos como si fuese un proceso lineal, fácil, sencillo. Es complicadísimo. Cuando empieza Vesalio a encontrar que lo que dice Aristóteles y lo que dice Galeno es mentira, ¿sabéis qué es lo que responden los de la universidad? Se equivoca el cadáver, que no Galeno. Bueno, Leonardo, que sabe hacer estatuas de bronce utilizando una técnica que se llama la cera perdida, mete cera en el cerebro de un buey y se da cuenta que los ventrículos son así como les veis y no como esos que se habían dibujado durante 500 años. Y a partir de ahí empieza la ciencia moderna. Bueno, tengo que ir corriendo. El cerebro es una masa gelatinosa con la consistencia de un flan que pesa aproximadamente un kilo cuatrocientos. Hay muchas cosas divertidas para contar del cerebro, ¿vale? O sea, los hombres blancos estábamos muy contentos porque los cerebros de los hombres eran más grandes que los de las mujeres, cosa que ahora puedo explicar, y eran más grandes los de los blancos que los de los negros. Con lo cual, todas las teorías machistas, racistas de la época tenían una sustentación científica. Lo primero que se hace es que ver que los animales más grandes tienen cerebros más grandes, simplemente tienes más organismo que... Entonces, cuando haces la corrección por peso corporal, la diferencia entre hombres y mujeres desaparece. Somos igualmente inteligentes, aunque nuestros cerebros no son iguales, y luego os quiero contar algo de eso. Tengo que correr, porque... Bueno, y la otra cosa interesante es que cuando pones las razas resulta que los primeros que te salen son los orientales, con gran cabreo de que los esquimales y los chinos estén por delante del hombre europeo. Pero bueno, eso no tiene solución. Ahí tenéis un poco de información básica, la forma la conocéis todos. Para cualquier animal, para un... Somos unos bichos monstruosos, tenemos una cabeza gigantesca y es porque toda esta parte, toda esta enorme masa de neocorteza ha cubierto todo el cerebro. Bueno, tenemos un millón y medio de kilómetros de fibras y luego alguna cosa curiosa es que perdemos unas 10.000 neuronas al día. Y funcionamos maravillosamente bien. O sea, no hay ninguna estructura, imaginaos cualquier máquina hecha por el hombre que de repente perdiese 10.000 piezas al día. Y nosotros nos funciona, como os digo, fenomenal. Bueno, y sabemos mucho de la química del cerebro. Y una de las sorpresas fue que se encontraron que en nuestro cerebro, por ejemplo, respondíamos, teníamos receptores para derivados del opio. Y dices, pero ¿qué demonios tiene en nuestra cabeza un receptor para una molécula de una amapola? Y se encontró, por ejemplo, que producíamos unas moléculas que tenían zonas muy parecidas, que eran activadas y que actuaban dándonos esa sensación de paz y de tranquilidad que hay en determinados momentos. Como cuando, por ejemplo, has hecho mucho ejercicio y paras y tienes esa sensación de paz. Bueno, ¿cómo evolucionados? Simplemente quedaros con esto. Nuestro cerebro es enormemente joven. Está en desarrollo, está aprendiendo cosas, está haciendo cosas y no sabemos a dónde llegará. Nuestro cerebro cambia y esto se ve por las lesiones. Este es un trabajador de los Estados Unidos, un tipo que estaba, esto que vemos en las películas del Oeste, tendiendo vías y entonces para romper piedras lo que hacían era hacer un agujero, metían pólvora, la apisonaban bien y luego la hacían estallar y la pólvora rompía la roca. Cuando estaba haciendo eso, estaba charlando con un compañero, se equivocó, no echó la arena que ponían encima la pólvora y la pólvora estalló y la barra, que es esta que veis aquí, le atravesó la cabeza, como veis ahí, y la encontraron a 30 metros de distancia con sangre y tejido cerebral. Sorprendentemente, este hombre sobrevivió. Se han encontrado no hace mucho dos fotos de él y él iba siempre, una fue muy bonita la historia porque le llamaban el arponero, porque salía con una barra, pero no era un arpón, era la barra que le cambió la vida. ¿Vale? Pero el dato que os quiero decir es que esta persona, lo que comentaron sus compañeros cuando sobrevivió, es que era otro, que había cambiado, que no era la persona que conocían. Y esto es muy importante también, es que nuestro cerebro cambia. Normalmente, como va cambiando a lo largo de todos los días, no nos damos cuenta. También estamos todos convencidos de que nuestro cerebro actual es el definitivo. seguirá cambiando. Cada cosa que aprendéis cambia vuestro cerebro. Cada nuevo amor en vuestras vidas cambia vuestro cerebro. Bueno, hemos intentado también mejorarlo, arreglarlo. Mi laboratorio tiene una cosa de neurorreparación, pero este hombre tiene una depresión. Hay un papiro egipcio de alguien que cuenta que tiene una depresión y tiene también más de 4.000 años de antigüedad. Y este buen tipo lo que está haciendo es dándole descargas eléctricas en la cara para que sonría. Contraer los músculos con la esperanza que la sonrisa le solucione el problema de ánimo que tiene. Bueno, también nos afectan mucho las sustancias que tomamos. Estos son dos cerebros, en el caso un niño normal y un niño de la misma edad que su madre tenía un problema de alcoholismo durante el embarazo. Eso da juego para hacer cosas. Bueno, todo esto, todo el mundo se enamora y tenemos mitos sobre el amor, magia del amor, asesinatos por amor, suicidios por amor. Einstein también dice que cómo se va a explicar en términos de química y física algo tan complejo como la verdad. Segunda parte de la charla, ya sabéis un poco sobre el cerebro y lo importante es. Segunda parte es qué es lo que pasa cuando estamos enamorados de nuestro cerebro. Bueno, esto se utiliza, se hace en el laboratorio diciéndole a alguien que piense en la persona que ama y tú miras qué zonas del cerebro se activan, qué cambios bioquímicos se activan y qué es lo que pasa, es lo que puedes mirar en un laboratorio. Entonces, se ve actividad en el área tejimental ventral que es aquí, se ve que se libera dopamina que es un transmisor químico y se ve la actividad en aquí, núcleo caudado y acumbes y aquí que es la corteza prefrontal. ¿De acuerdo hasta aquí? O sea, yo cojo a un alumno, le meto en un escáner y le digo piensa en tu chica y luego veo estas cosas. El área tejimental ventral interviene en cosas como la cognición, el pensamiento. Estás pensando en alguien, estás pensando continuamente en la persona a la que estás enamorado. Dices, estoy obsesionado, no me lo quito de la cabeza. Esas son tus áreas cognitivas. Interviene en la motivación, haces cosas que no harías, te montas, voy a buscarle, estoy dando vueltas a su casa, no sé, prefiero no poner más ejemplos. Se estimula el circuito de recompensa. El circuito de recompensa es algo maravilloso con lo que nos ha regalado la evolución, que es que sentimos placer con algunas cosas. Sentimos placer cuando bebemos, cuando tenemos sed y bebemos. Y es una sensación maravillosa, una cervecita fría, cuando tenemos hambre y comemos, cuando tenemos sexo. Y luego hay cosas que son preciosas. El circuito de placer se activa cuando resolvemos un problema. La última palabra del crucigrama. Cuando tomamos una decisión, sea la que sea, nuestro cerebro nos impulsa a que no estemos, que demos un paso adelante. Y por último, que es algo maravilloso de esta especie de dos patas que somos nosotros, es que se activa cuando hacemos el bien a un desconocido. Que me parece algo maravilloso. No a un amigo, no a un familiar. Cuando hacemos, ayudamos, hacemos el bien de alguien que no conocemos, nuestro cerebro nos premia. Bueno, se producen fenómenos muy parecidos a los que se producen con las drogas adictivas. O sea, el amor es adictivo también. Se producen fenómenos parecidos a algunos trastornos psiquiátricos, especialmente a la esquizofrenia. O sea, igual que las personas que tienen esquizofrenia sienten que oyen voces, nosotros cuando estamos enamorados sentimos también eso. Hablamos mucho con nuestra persona enamorada en nuestra cabeza y determinados problemas de juicio también encajan. Y se activan emociones intensas. Y todo eso lo hace con una serie de conexiones cerebrales que no voy a entrar en detalle. Esto tampoco os lo voy a contar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que sentimos, la primera fase, bueno, ya estamos enamorados. Tenemos un incremento de noradrenalina. Esto va muy ligado a estas respuestas de salir corriendo o agredir. Lo que decimos de huir o pelear. Pero aquí el sistema no funciona bien y lo normal es que sintamos las dos cosas. Sentimos miedo, pero tampoco nos acercamos, entramos en una especie de bloqueo, que es muy típico. Tú ves a alguien, la discoteca, me acerco, no me acerco, tal, ¿qué hago? Pero toda esa respuesta de preparar el organismo para algo importante se produce, aumenta el latido cardíaco, aumenta la presión sanguínea. Y es parecido también a algunos de los efectos cerebrales que todos conocéis bien de ver Breaking Bad de las metanfetaminas. ¿Vale? Primera fase. Segunda fase. Ya hemos entrado en la relación amorosa. Ya hemos avanzado. Empiezan los problemas. Nuestro cerebro tiene una caída de la serotonina y la caída de la serotonina sucede también en las depresiones. Y entonces hay muchas cosas parecidas. Tenemos la sensación de que perdemos el control. Esto se nos está volviendo en las manos. No me quiere, no me hace caso, no me ha mirado, mira qué tal, todavía no me ha llamado y han pasado ya tres minutos. Ansiedad, dudas, inestabilidad. Sentimientos obsesivos y lo que llamamos locura de amor. Es esta fase. ¿Vale? Es cuando empezamos a hacer cosas irracionales. Cuando nuestra capacidad de juicio se derrumba. No analizamos racionalmente como hacemos con cualquier otro tema. No. O sea, cuando decía locura transitoria, en buena parte sí. Y final, y el proceso sigue, la corteza prefrontal que es la es tomada a las decisiones, es la que juzga, es la que hace que seamos una buena especie social, que aquí no nos desnudemos o que nos comportemos. O sea, los niños tienen la corteza prefrontal todavía poco educada. El juicio irracional, la irreflexibilidad, haces cosas impulsivas. La amígdala, esto es muy interesante, fijaros, estoy obsesionado con la hora. La amígdala es la que une a las memorias el componente emocional. ¿Qué quiere decir esto? Si yo salgo por la calle y en lo viejo me sacan una navaja y me quitan el dinero, yo si vuelvo a pasar por esa calle en mi cuerpo, aunque no lo piense conscientemente, se empieza a sentir muy incómodo. Ese es el componente emocional de la memoria. ¿Vale? Entonces, aquí la amígdala se apaga. ¿Qué es lo que eso produce? Que si yo soy un desastre, me he enamorado tres veces, las tres me han machacado, no importa, vuelvo a enamorarme, esta sí que va a ser la mujer de mis sueños, porque la amígdala me está traicionando y me anima a aceptar riesgos que no haría normalmente. ¿Vale? Bueno, Susan Sonda, que a mí me encanta lo que escribe de amor, entonces ella dice que nada es misterioso, ninguna relación humana salvo el amor. Y luego dice, pues habla de lo que busca en una pareja, y las cualidades que le ponen. Es decir, la inteligencia, la elegancia, la dulzura, el glamour, la fuerza, la vitalidad, el entusiasmo sexual, la alegría, el encanto. Muchas cosas, cada uno podríamos contar. Bueno, pero el amor a veces dicen que algunas parejas sigue con el largo plazo, ¿no? y dices, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? También es el cerebro, nuevamente. Empieza a activarse el pálido ventral, otra zona cerebral, olvidaros de los nombres. Lo importante es que se produce ositocina y vasopresina. Y ositocina la llaman la hormona del amor. Los americanos luego lo venden y tienes unos sprays que te lo puedes echar en la nariz. Pero lo importante es que es nuestro sistema químico de generar vínculos estables. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, en el orgasmo se produce ositocina y entonces eso nos gusta. Quiero estar con esta chica, con este chico, porque me genera esta buena sensación y quiero, de alguna manera, reforzarlo. No estoy interesado, mi cerebro no me dice en general vete a buscar otra persona. No estoy bien con esa persona. Y lo siguiente que, por ejemplo, cuando una madre coge al bebé inmediatamente su cerebro empieza a producir ositocina. Eso tiene un problema y es que tu pareja lo mismo ya no necesita la ositocina del orgasmo porque la tiene con el bebé. Con lo cual tiene menos interés en el sexo porque con darle de mamar tiene suficiente. Con lo cual el cabreo del marido, con estas cosas que pasan. Pero lo importante es que todo ese vínculo va a hacer que las parejas que esto funciona, la relación se estabiliza. Evidentemente, estoy simplificando, todos estos tenemos una parte biológica, una parte cultural, hay muchas cosas, las sociedades humanas son distintas, pero esto es lo que se sabe con la ciencia. No es lo mismo cuando alguien nos gusta, cuando hay un deseo sexual o cuando hay amor. Entonces, pueden coexistir en el cerebro, podemos tener, puede que sea, no sea con la misma persona, podemos desear sexualmente a una persona distinta a la que amamos realmente, produce un subidón y luego lo que os digo, procesos similares a las adicciones. Hay mucha gente que está enamorada del amor, que echa de menos esa sensación, tiene como un síndrome de abstinencia del amor. Bueno, también podríamos hablar del sexo en concreto y hay una neurobiología, hay un primer nivel que es, digamos, de la cintura para abajo, que es la erección, la lubricación, la eyaculación. Bueno, eso está ahí. Hay un segundo nivel que es el sistema límbico, hay un núcleo sexualmente dimórfico y son los centros del placer. Y finalmente, hay la parte más humana que es lo que da al sexo su dimensión, el amor, la estética, las fantasías, todo eso. Hay como distintos niveles en la organización del sistema nervioso. Podríamos hablar que hay un sexo más animal y luego hay como unas relaciones sexuales, no sé cómo llamarlas, superiores en los criterios antiguos o donde intervienen regiones cerebrales más evolucionadas. Y somos distintos, pero yo os digo, aquí siempre es muy difícil separar la parte cultural de la biológica. Entonces, por ejemplo, si preguntas a una pareja qué es peor que tu pareja te engañe sexualmente o que esté enamorado de otra persona, pues en general los hombres nos sienta peor la infidelidad sexual y las mujeres les sienta peor la infidelidad amorosa. Daría también para un buen coloquio. Y somos distintos, o sea, los hombres, sobre todo cuando estamos enamorados, somos enormemente visuales, nos fijamos mucho en los detalles, va muy unido, se relaciona con muchas cosas, por ejemplo, el por qué los hombres en general tenemos mucho más interés en la pornografía que las mujeres. Nuestra excitación va muy ligada a lo que estamos viendo y nos fijamos en muchos detalles. Sin embargo, las mujeres, recordarlo todos, mis compañeros de género o de sexo, tienen una memoria especialmente activa cuando están enamoradas. Y es verdad, recuerdan, ¿te acuerdas cuando estábamos bailando lo que te dije y tú dices, qué me dijiste, estamos perdidos, pero aquí tenéis la explicación, yo estuve en una charla en Sebastián que me explicaron que esto es biológico, no tiene que ser que no te quiera, que yo te quiero muchísimo, cuéntame, cuéntamelo lo que fue, que me encantará. Bueno, tercera y última parte de la charla, cómo enamorar a esa mujer o a ese hombre que os gusta, ¿vale? Acordaros. Lo primero es que todos hay que utilizar el lenguaje corporal y lo hacemos todos sin darnos cuenta continuamente, pero hay gente que es especialmente buena en eso y es mucho más importante que lo que decimos o incluso en muchas cosas del aspecto que tenemos. Hay lenguajes corporales que no funcionan, aquí tenéis dos ejemplos malos, tú no puedes ligar así, ni así. Y lo vemos claro que no puedes ligar así. A ver, ¿hay alguna que se encuentre atraída por estos dos individuos? No, ¿a qué no? ¿Y por este? ¿Qué os sugiere esta imagen? Intentar olvidaros de que le conocéis, ¿vale? A mí me parece un cura, pero bueno, yo creo que es esa arrogancia, es alguien que dice tranquilos que yo os voy a arreglar el país. Y entonces es alguien que genera esa sensación de estar, bueno, todo, o sea, la altura, o sea, todo está medido, el aspecto y los gestos. Y mirar, por ejemplo, dos grandes artistas del lenguaje corporal en la política. Están conectando con quien sea que les está mirando. O sea, aquí hay una comunicación, hay un lenguaje. La persona que está al otro lado tiene que estar respondiendo de alguna manera. La sonrisa, los gestos, la inclinación del cuerpo, muchas cosas. Bueno, en todo ese del lenguaje corporal muchas veces va acompañado de la forma que tenemos de vestir. Entonces, los hombres, ¿qué es lo que hacemos? Intentar resaltar nuestra masculinidad. ¿Cómo? Un ejemplo típico son los trajes, hombros más anchos, hombros más cuadrados. Las mujeres, muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Consciente o inconscientemente. Reforzar el pecho. Un escote o una camiseta. Esta charla es muy peligrosa. Pero, al final, biológicamente intentamos transmitir soy muy hombre, soy muy mujer. Bueno, primero, usar lenguaje corporal. Segundo, compartir unas risas. Fundamental. ¿Cómo se hace? Tú haces un experimento con tus estudiantes donde tienen que hacer algo que les haga reír. Un ejemplo es decirles, tú tienes los ojos vendados y tú le vas a dar instrucciones para aprender a bailar el cha-cha-cha. Pero lo tienes que hacer con una pajita de estas de re en la boca. De manera que le distorsione la voz. Entonces, los dos que se sienten haciendo ridículo están acarcajadas. Y entonces, les pides que puntúen la atracción que han sentido por la otra persona y es muy alta. Porque han compartido risas. Yo creo que eso también es la gente que va a compartir como que va por primera vez a clases de baile donde se van a reír de la torpeza de unos y otros. Entonces, eso es otro de las cosas que funcionan. Aquí tenéis un ejemplo y esto es lo mismo. Shakespeare dice que la música es la puerta del amor y también es fundamental en qué entorno hacemos esa aproximación amorosa. También se ha estudiado científicamente. Entonces, se ha visto que lo mejor, a ver cómo lo defino, sería un rock suave. No funciona la ausencia de música, no funciona el jazz, entonces, es algo que es el pum, 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 o sea, esos ritmos que conocemos en un entorno cómodo y siempre se hace lo mismo, es coger un taco de fotos, coges los alumnos de hace cuatro años y dices, puntúalos, la atracción que sientes ante una foto de un desconocido. y cuando repites el experimento con música y sin música ves que con algunas músicas las puntuaciones suben, las atracciones aumentan. Por eso quizá también un sitio típico de buscar pareja o de encontrar pareja o de tener un rollo son los conciertos de distinto tipo. Insisto, simplifico mucho cosas que son más complejas. Generar un ambiente adecuado. Hay sitios para el amor. Y entonces normalmente son sitios que den una sensación de intimidad. Pero hay más. Si vas analizando resulta que tienen que ser colores suaves. Si tienen que ser, por ejemplo, los colores recomendados son azules, marrones y verdes. Os pongo un ejemplo de azul. Y es lo, o sea, si lo pensáis y dices, este es el escenario donde, sí, yo aquí triunfo como un campeón. O otro tipo, fijaros, aquí estamos en los marrones. Por eso son las velas también, porque nos hacen una iluminación muy amarillenta y muy tenue. Son espacios en sepia. O sea, las velas nos generan esa sensación de marrones suaves. Mirar a los ojos. Fundamental. Otro experimento científico, tú coges a los estudiantes, dicen que en algunos países hasta les pagan por hacer estas cosas, y les dicen tenéis que estar mirándoos a los ojos durante dos minutos. Ese es el experimento. La imagen. Todo esto tiene muchos problemas de la variabilidad, tienes que intentar hacer grupos más o menos homogéneos o que tengan pareja o no tengan, bueno, lo que sea. Pero el que hizo los experimentos dijo que varios de sus parejas de estudiantes terminaron enrollados y alguno casándose. Entonces, hay que mirar a los ojos. Aquí lo veis, una película de estas indias que algún día conoceréis y otro ejemplo. En cambio, en este caso, el contacto visual no es adecuado porque os insisto que a donde hay que mirar es a los ojos. Bueno, otra cosa sorprendente que llega a la ciencia es que el miedo ayuda. Y este experimento se hizo aquí. Es el puente colgante, es un puente colgante en Canadá, el más largo del mundo. Y entonces, bueno, pues es un puente colgante, se mueve. Y entonces, el experimento es que cuando una estudiante atractiva se acerca y dice que está haciendo un trabajo para su profesor de biología que se puede contestarle, muchas de esas cosas hay un engaño. Eso no interesa para nada. Le puedo preguntar, esta foto, lo que sea, cualquier chorrada. Y luego, al terminar, le dice, bueno, le voy a dejar mi teléfono por si tiene alguna duda o algo de experimento. ¿Vale? Ese es el grupo experimental y el grupo control es la misma chica con turistas parecidos pero fuera del puente. Y resulta que los que estaban en el puente creo que el número de llamadas a la chica es el doble. Esa sensación algo en nuestro cerebro de ese mareo y es probable por eso también otro de los escenarios del amor son estos sitios que dicen, bueno, estas torturas por las que pagamos dinero. Pues me subo a un aparato. Bueno, se ha buscado durante mucho tiempo filtros de amor. Queríamos alguna sustancia mágica que nos permitiese enamorar. Y el caso más claro que tiene la ciencia hasta ahora es lo que os decía de la ositocina. Es lo más parecido que existe. Ya os digo que se intenta explorar como que fuese comercializable y hay spray. Los sprays, por ejemplo, se han visto y es un posible miedo que deberíamos tener como aumentan la confianza los quieren utilizar como ambientadores en los grandes almacenes. Que tú estés convencido de que todo lo que te dicen que es una oferta maravillosa que te lo creas. Entonces, yo creo, bueno, es una sustancia que no creo que sea tan fácil pero experimentalmente funciona. O sea, si tú haces juegos de estos de apuestas, de riesgo, tal, si la gente ha recibido un toque de ositocina, digamos, confía más en lo que le está diciendo la otra parte. El chocolate. El chocolate tiene una sustancia que sabéis que es la teofilina que también aumenta algunos años. Está muy discutido porque en las cantidades parece que habría que comerse dos kilos de chocolate de una tacada pero bueno, yo creo que sería capaz de lograrlo. Y estamos interesados en eso. Estamos interesados porque al final es clave en nuestras vidas. Y esa es la parte importante de esto. decir, no sabemos si hay otras especies pero el hombre es una especie que ama sin ninguna duda. Y todo eso es gracias a esto. ¿Vale? Así que a partir del futuro quiero que cuando tengáis que celebrar un San Valentino o algo del estilo esto es lo que tenéis que poner. Y acordaros para terminar del síndrome de Roberto Carlos ahí tenéis mis datos para eso. Y ha sido un placer y muchas gracias. aplausos muchas gracias. Como antes hemos mencionado un libro en la primera ponencia también bueno hay un libro La nariz de Charles Darwin y otras historias de la neurociencia que es bastante divertido y ameno y tiene relatos cortos algunos temas que han salido aquí aparecen también. Y bueno sin más simplemente abrimos ahora el receso el la parte para el café y la interacción y reanudamos a menos cuarto.